Lo único que uno quiere es, así como yo menciono el lavado de las manos, así como yo menciono que eviten comer porquerías en las calles, yo siempre he tratado de decirle a la gente que eviten la limpieza, porque el mosquito vive con nosotros, el mosquito es el animal más feroz que nosotros tenemos y es responsable de más de 50.000 muertes al año y transmite 20.000 enfermedades. Entonces vamos a poner un poquito de nuestra parte. Para mantener y disminuir la cantidad de mosquitos que se produce precisamente en esta época de año, de calor y por el aumento de la humedad. El martes antepasado, yo estaba hablando de los derivados de la bomba, de protones, los derivados del omeprazole, porque hay mucha gente que me preguntaba que si era cierto que el uso indiscriminado de los derivados del omeprazole, que desde que se inventaron, lo que han hecho es resolvernos los problemas, porque para nadie es un secreto que un derivado de la bomba de protones, como el omeprazole y su derivado, tienden a curar las úlceras duodenales y la úlcera gástrica en un periodo de uno a dos meses, en el 98%. Y gracias a esos medicamentos, hoy día nosotros no tenemos las complicaciones que existían antes de la llegada de esta medicina. ¿Cuáles eran esas complicaciones? La intratabilidad, la estenosis pilórica, el sangrado o la perforación. Y es tan tal que ya tú encuentras, no encuentras un cirujano que hoy día, hoy día te haga una cirugía del estómago por una úlcera péctica, ya sea gástrica o ya sea duodenal. Ahora, cuando uno va a usar un medicamento de este tipo, tú tienes que ponerlo en la balanza y ver cuáles son los beneficios y cuáles son los perjuicios. Porque eso que dicen que el omeprazole provoca demencia o Alzheimer, eso no es verdad, que el omeprazole provoca fracturas espontáneas de los huesos, porque impide la absorción de la vitamina D, eso no es mentira, eso no se ha comprobado, son rumores de la persona. Y lo que sí se ha dicho y se está buscando la veracidad es que el uso excesivo e indiscriminado de los derivados del omeprazole puede llevar a una reducción de la flora intestinal normal. Y usted sabe que esa flora es la responsable de la digestión, la absorción, la producción de los alimentos que nosotros necesitamos para tener una mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué nosotros decimos? ¿Quiénes personas deben llevar un tratamiento permanente con los derivados del omeprazole? Por ejemplo, esos pacientes que están inmunodeprimidos, que van a recibir quimioterapia, usted tiene que darle omeprazole. ¿Pero de quimioterapia? Sí, los que están inmunodeprimidos porque su sistema, y para protegerle la vida digestiva. Por ejemplo, a esos pacientes, porque tienen una lesión deportiva, que tienen un accidente traumatológico, que tienen una artritis de matriz, y que tienen que tomar calmante, casi para toda la vida, tú debes darle un derivado del omeprazole para tú protegerle, para tú protegerle el estómago. Es lógico, pero cuando hay reflujo, cuando hay una esofagitis eosinofílica, cuando hay un esófago de varé, cuando hay un síndrome de acidismo, tú debes usar los omeprazole a la mínima cantidad durante el tiempo en que tú vayas a corregir dicho problema. Ahora, cuando tú tienes un paciente con úlcera, que tú lo diagnosticas con el endoscopio, y tú le indicas un omeprazole, por lo menos yo en mi experiencia, por razones también de seguro, por razones de economía, porque en esos países desarrollados, lo que suelen hacer los mares, que cada 15 días le meten el tubo para ver la evolución y la curación de la enfermedad con el tratamiento. Pero aquí, lo seguro quizás te pueden pagar una o dos endoscopias al año, pues yo espero que tengan dos y tres meses, y al cabo de tres meses, al cabo de tres meses, cuando tú haces la endoscopía y notas que la úlcera ha cicatrizado, entonces, muchas veces, yo le doy un tratamiento continuo de un año, y cuando se vuelve a hacer, es difícil que la úlcera vuelva, o de lo contrario le digo, bueno, ya tú no te sientes nada, porque señores, de que uno se toma una pastillita de esa, cuando hay un problema de úlcera, tanto del duodeno o del estómago, se le quita el dolor, y el paciente se siente también, que como buenos dominicanos que somos, abandona, abandona, abandona el tratamiento, y después cuando lo vuelve a hacer, se sienten un chico alentado, no, no, ahí mismo, entonces, no le dan, eso está establecido, no le dan continuidad, entonces cuando tú ves que la has curado, tú dices, bueno, tenemos dos opciones, o te damos este tratamiento continuo, durante X tiempo, o te damos, o te damos un tratamiento intermitente, un mes sí, un mes sí, un mes no, 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 para de esa manera evitar, que hay una recaída, y que la úlcera vuelva a aparecer, pero, como me preguntaba el paciente, y como me preguntaron por el WhatsApp, que si era verdad, que los derivados del omeprazol, provocaban fracturas espontáneas, provocaban demencia, ¿de qué viene eso, de esa creencia, doctor? Al contrario, estudios recientes, han visto que en esos pacientes ancianos, yo he tomado muchísimo un mes no, yo no he sentido ningún efecto secundario, que tienen exame, le mejoró hasta calidad cognitiva, y funcionaron, y funcionaron mejor, la gente que, tú oye rumores, los expanden, y cuando llegan esos rumores, los científicos se encargan de investigar realmente, si hay eso o no, y yo tengo más de 20 años, usando un derivado del omeprazol, y nunca he visto, ninguno de esos efectos, de esos efectos, yo tengo muchos efectos, también por recomendación suya, de que, por ejemplo, para la digestión, no, especialmente para la acidez, la acidez, pero hasta para la digestión, no hay ojo que sirve, sí, porque a veces cuando tú tienes mucha acidez, eso no te va a permitir, digerir bien, que tú dijeras bien, ahora si tú no tienes acidez, no es bueno usarlo, así no hay acidez, no es muy bueno usarlo, ¿por qué? porque te va a trastornar los procesos digestivos, al impedir, la formación, del ácido, y al impedir la formación del ácido, puede venir una atrofia gástrica, entonces, entonces los procesos digestivos, se van a ralentizar, pero usted creo que en una ocasión, para un amigo común, que nosotros tenemos, que a veces se bebe su traguito, usted dijo como que, para esas personas que beben, como que era un poquito, lo que pasa, que muchas personas, mucho, inclusive muchos galenos, sí, sí, normalmente, antes o después de la bebida, como es, protege, la pared gástrica, la pared gástrica, porque impide la formación del ácido, y el alcohol, es un irritante químico, al irritar, aumenta los, los factores, que agreden el estómago, exacto, al agredirlo, el omeprazole, te protege la mucosa del estómago, evita, la inflamación típica, maltengo, y, ¡Gracias!